Empezamos a cero y nadie me para, emprendimos el vuelo y no hay quien nos baje Los que toco los partos se van en llanto porque no somos similares Loco conmigo no se comparen, se acaba tu carrera sin el Antares No te hagas el malo que no te sale, me frontea de calle y nunca sale ¿Y qué van a decir? Con lo poco que tengo, firme me mantengo porque me jodí No me olvido del barrio ni de dónde fue que salí, lo que sé en la calle lo aprendí Me vas a hablar de negocios a mí, pipiendo el consejo pa' vestir OG Nunca me apoyaron pero va por ti Mira dónde estoy, a punto de trabajo, sobre una pista fácil me relajo Que vengan de a uno que a tome los bajos, hoy día son céntimos, mañana fajos Hago lo que quiero, me gusta desafiar y va para mi cuarto Rameras de lo que fueran por sonar como yo, los degollo como pollo y directo pa' loyo Yo soy normal, soy el principal y soy el de reparto Me dice lo master de este desastre, llévate ese culito para el sastre ¿Quién es un duro? Es bueno, lo notaste, MFM causando los desastres Ya pagamos el fondo, se acaba tu carrera Tremendo llorón, te damos cátedra Este es un apagón, ya nadie más te verá Tu papá ya llegó, tengo la tútela Y yo sé que no quieren escucharme en un beat Yo no faranduleo, la música habla por mí El culito te lo parto en perreo en Arambi No será todo de mi parte Tengo muchas cosas por decir Pa' mi hermano en el cielo le mando un shoutout Me enseñaste un tema y me quedé pegado Pasaron siete años, mira que he lograo Vaya donde vaya, tú estás a mi lado Fue un año de mierda y sigo parado Todo el juego lo tengo dominado No da en la talla, el tema está cerrado Si se te olvidó, dale repitarao No da en la talla, el tema está cerrado No da en la talla, el tema está cerrado